Música Hermano Puertas, ¿qué es estar en concubinato? En concubinato es estar viviendo con una persona sin casarse, eso es concubinato. Yo no conozco mucho de jurisprudencia, pero tengo entendido que la diferencia entre un matrimonio y un concubinato es que el matrimonio están legalmente unidos delante de las autoridades, mientras que el otro está viviendo y su conciencia le redargulle de que no ha arreglado su problema legalmente. Esa es la diferencia entre un concubinato y una persona que está casada. Ninguna religión puede...